Ritmo bien tropical, Marita baila aquí sin parar Con este ritmo bien sabrosón, Marita llega a tu corazón Marita, Marita, Marita Estás en el mediodía de la pop, estás en la radio, estás en la negra Estás en su casa, estás en su cordón, en tu vereda Estás con tus amigos, tus familiares, estás con tortones, dulce, la barri que volvió La negra, Areche, Ricky, comando salchichón, romerito, ibanchito, el marquito Y quien te habla, el macho de la gente, el macho del sabor Le dije a Marita, Marita, este tema lo puse cuando gané Martín Fierro de Oro Lo primero que hice en mi casa y puse este tema y me puse a bailar Y Marita miró para otro lado ¿Qué hacía papá? Cumbia, 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 porque la negra es de oro papá Vale, a mover la calza negra, qué lindo que te queda la calza blanca Capaz que se me nota mucho la bomba Traje una de lunar eso, ¿no? Para cantar Estás escuchando Esto es la voz Cumbia Yo canto cumbia y de la buena Capuradas que están las maritas Marita A la cumbia me da Yo canto cumbia y de la buena Con este ritmo bien tropical Marita baila así sin parar Con este ritmo bien sabroso Marita llega a tu corazón Marita 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 Cumbia 164-04-715 Estás escuchando Marita Estás escuchando la cumbia Estás trabajando Y nosotros te acompañamos Siempre abrazado ¿Verdad? Marita Marita